La época de Halloween, es la época más terrorífica, y en esta canción te explicaré el porqué. Esqueletos por todas partes, zombies por todas partes, todo el terror está por cualquier lugar. Ves videos de terror por la noche, y no puedes dormir. Así es la época de Halloween, bienvenido. La época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween. Algo negativo de esta época, es que en la Navidad por lo menos ya hay vacaciones, y en Halloween no. Decoras tu casa, y te queda bonita la decoración, y te felicitas a ti mismo. La época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween. Dross Rooster era fan del terror, y actualmente ya no está con nosotros. Pero por lo menos lo seguiremos recordando, sobre todo en este canal. La época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween. La época de Halloween, la época de Halloween, la época de Halloween. La época de Halloween, la época de Halloween. 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 Gracias.